Después que nadie fue muerta Un día se apareció la suegra Que sin quererlo con mi mujer me puse a buscar Cuando un mafel y yo estaba Un día se apareció Con un lazo en la cintura y un pañuelo en la cabeza Y me mostrará que con qué se fue Con un lazo en la cintura y un pañuelo en la cabeza Y me mostrará que con qué se fue Siempre apareció la suegra Yo la vi por ahí Y ahora le pregunto yo Cómo hizo para sobrevivir Tanto tiempo perdida Sin tener a nadie de un bocado para comer Y luego me dijo así Siempre me dicen así Que yo era bruja, espiritista y comunista Y mucho más Que yo era bruja, espiritista y comunista Y mucho más Que voy a hacer Con mi suegra y mi mujer Que voy a hacer Si no tengo que comer Que voy a hacer Yo no seré mi mujer Que voy a hacer Si no tengo que comer Llévala a la playa a nadar Para ver si se ahoga Para ver si se va Llévala a la playa a nadar Para ver si se ahoga Para ver si se va Ninguna suegra es buena No digas eso, Varo Que voy a hacer Con mi suegra y mi mujer Que voy a hacer Si no tengo que comer Que voy a hacer Con mi suegra y mi mujer Que voy a hacer Si no tengo que comer Llévala a la playa a pasear Para ver si su hombre Se llega a enamorar Llévala a la playa a pasear Para ver si su hombre Se llega a enamorar Que se enamore de gris Que solamente la puede Quiere si no Y que es ese puto con eso Ah no, y no te no Y con ustedes Bien Monchiluda El hombre que le faltan tres dedos Muy giroso Llévala a la playa 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 a ¡Baila Marita, baila! ¡Y nos fuimos! ¡Baila Marita!